Más de dos horas mantuvieron cortado el primer cuadro de la ciudad, la Asociación Veracruzana de Mujeres Insurgentes, para reclamar una audiencia con el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Pretendían exponerle la preocupación por la carestía en la canasta básica, así como agradecerle la incursión en programas adelante y la queja sobre ciertos funcionarios estatales. Cerca de 500 personas se concentraron en las avenidas 1 y 3, bloqueando el tramo en casi tres cuadras, todos ellos encabezados por la presidenta Leticia Rodríguez Romero, quien expuso los puntos de su protesta como eran los aumentos regulares a los productos de la canasta básica, así como el maltrato recibido por algunos colaboradores del gobernador. Porque no podemos quedarnos callados, porque es importante que nuestra voz llegue hasta los gobiernos para que corrijan su política económica. La miseria en la que nos han sumergido a todos los mexicanos, a la gran mayoría de mexicanos, hoy podemos ver con tristeza como trabajadores que trabajan en los ingenios y que ya están anunciando el cierre de sus trabajos, están padeciendo porque ni siquiera les pagaron su ahorro y sus intereses por ese ahorro que ellos hicieron. Tras dos horas de espera llegaron a un acuerdo, pero no fue con el gobernador, sino con su secretario, con el cual concertaron una audiencia en Jalapa para el día de hoy a las 12 del mediodía. Gracias. 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 Gracias.